con el nuevo producto turístico que vamos a inaugurar a partir del próximo viernes yo espero que también eso aumente la afluencia de visitantes trato de cumplir mi palabra el podcast de Andrés Van Cook amigas y amigos me encuentro en este lugar especial en uno de los museos más lindos que tiene el estado de Aguascalientes un lugar mágico realmente deberían de visitarlo, deberían de venir, deberían de conocerlo porque me encuentro aquí nada más ni nada menos que con el alcalde de Calvillo Daniel Romo Rutia, ¿cómo estás? amigo, muchas gracias y bienvenido a Calvillo, es tu casa yo contento de estar contigo aquí y quería preguntarte cómo va Calvillo pues ahí vamos, trabajando todos los días muy duro, muy fuerte amigo sin parar, con un tema y otro, todos los desaparecen situaciones distintas pero contento la verdad de poder estar recorriendo las comunidades, las colonias estar cumpliendo compromisos que hicimos cuando fuimos candidatos la gente nos sigue recibiendo con mucho ánimo, con mucha alegría en las comunidades, en las colonias pues tratamos de sacar adelante los temas aún independientemente de las trabas y los recortes que hemos sufrido por parte de la federación yo le comento a los compañeros pues que yo no puedo llegar al ciudadano a decirle oiga pues es que, ¿qué cree? que me recortaron el presupuesto tengo que buscar soluciones a sus problemas y es lo que hemos estado haciendo desde el primer día que llegamos a la presidencia municipal amigo Pedro, ¿cómo estás? yo muy bien, la verdad contento, contento, contento te digo, con mucho ánimo platicaba justo hace unos días con algunos compañeros alcaldes bromeábamos en relación a cómo despertamos y qué tal son nuestros días decía que yo el día que ya no sienta ánimos el día que me levante desganado, sin ganas de ir a trabajar pues ese día yo creo que va a ser cuando defina o decida que me quiero dedicar a otra cosa pero la verdad todos los días me levanto con mucho entusiasmo, con mucho ánimo más allá de los problemas o las situaciones que se tengan que resolver todos los días me levanto con ganas de salir a trabajar y de comenzar una jornada todos los días distintas y que, y es lo que te da también el servicio público, ¿no? que ningún día se parece a otro y también es lo hacen bastante interesante ¿Cómo está Calvillo hoy en día? Pues bien, mira, Calvillo está consolidándose como un municipio turísticamente hablando a nivel estatal seguramente somos el municipio más fuerte después de la capital obviamente pues no podemos competir con la capital hemos recibido 628 mil visitantes de enero al último de septiembre estamos buscando llegar al millón de visitantes una vez que concluye el año y convertirnos en el municipio más visitado de todo el estado después de la capital obviamente y tratando de innovar, tratando de hacer cosas con poco queremos hacer más y tratando de dar resultados a la gente, es lo importante Yo creo que este museo, hablando de este lugar donde estamos está poco conocido todavía ¿Qué pasó con esto? Es una obra arquitectónica increíble con una iluminación preciosa ¿Qué pasó? Pues mira, se inauguró el museo en el año 2019 el 19 de septiembre de 2019 cuatro meses después comienza la pandemia todo se tuvo que cerrar prácticamente entonces cuando yo arribo a la presidencia municipal era un museo nuevo o sea porque prácticamente estuvo dos años cerrados sin operaciones derivadas de estas situaciones de la pandemia y hemos comenzado a echarlo a andar con exposiciones temporales si puedes ver ahorita está la de Hidalgo cuna de la magia se vienen algunas nuevas estamos innovando con algo que te voy a compartir en un momento más que estamos por inaugurar el próximo viernes pero aún así recibimos cerca de 3 mil visitantes mensuales aquí a este museo y queremos seguirlo dando a conocer y la verdad hemos comenzado a hacer estrategias porque mucha gente de Calvillo no lo conoce que es lo más lamentable o sea los turistas vienen y nos preguntan por él y vienen e ingresan pero vamos a las comunidades y le digo a la gente ¿usted ya conoce el museo? no, no lo conocemos ahora lo que estoy haciendo es traer grupos de las comunidades de las escuelas también para que vengan, lo conozcan los acompañen con sus familias y conozcan lo que tenemos porque yo le digo a toda la gente no es necesario recorrer los 132 pueblos mágicos en Calvillo pueden ingresar al museo y pueden conocer un pedacito de México ingresando a este museo y Gracias por ver el video. ¿Cuánto vale la entrada aquí? Vale 30 pesos la entrada. Es un costo muy accesible, la verdad. O sea, cualquiera lo pudiera pagar. Sí, pero hay una renuencia a la parte cultural, ¿no? Sí. Y como mexicanos es un tema como que tenemos muy casado, ¿no? Te fijas como que la cuestión cultural la hemos dejado un poco a lado. También seguramente ha sido porque no ha habido o no han existido políticas públicas desde hace muchos años para fomentarlo, para inculcarlo a los jóvenes o a los niños desde a muy temprana edad. Y eso ha provocado que también busquen otras alternativas. Hemos, también yo te digo, a través del Instituto de Cultura, que nos tocó crearlo nosotros también, empezamos a andar o echamos a andar las escuelas culturales que también están formando a los jóvenes, a los niños desde a muy temprana edad, en diferentes disciplinas artísticas. La danza, el arte, la guitarra, el piano. Adentrarlos a este mundo tan interesante y tan bonito. A mí me gusta mucho, la verdad. A mí una parte que disfruto mucho es la música, el cine, de las áreas artísticas, pues. Y ojalá toda la gente tuviéramos la oportunidad de involucrarnos. Y además lo tenemos aquí. O sea, no tenemos que ir a otro lado. Tú bien lo comentas. Yo creo que es de los museos que más bonitos existen en todo el estado e incluso en la región. En la región, yo tuve la oportunidad de conocer a algunos en algunos otros estados, sin decir cuáles. Pero la verdad, ninguno le llega a los zapatos a este museo. Y con el nuevo producto turístico que vamos a inaugurar a partir del próximo viernes, yo espero que también eso aumente la afluencia de visitantes. ¿De qué se trata lo nuevo que va a haber? Mira, el próximo viernes 25 de noviembre estaremos inaugurando la primera sala inmersiva en el estado. No existe ninguna inmersiva. ¿Qué es? Son salas que las cuatro paredes de la sala hacen proyecciones en 3D y tú sientes como si estuvieras dentro de lo que se está proyectando. Vamos a hacer un recorrido histórico por la travesía de nuestro municipio, desde su patrimonio histórico, cultural, gastronómico, para que la gente se adentre y conozca de dónde venimos, cuáles son nuestros antecedentes, cuáles son nuestras raíces. La gente de Calvillo, pero también la gente que viene a visitarnos, conozcan por qué nos llamamos así, de dónde se vive todo lo que somos. Nosotros generamos identidad también a la gente que habita aquí en nuestro municipio en un recorrido de ocho minutos, ocho minutos nada más, para poder hacer un recorrido importante e interesante a través de nuestro municipio y de paisajes, de lugares, de sabores, de colores, de olores, que ya lo van a poder palpar y lo van a poder vivir a partir del próximo viernes 25 de noviembre. ¿Va a estar incluido en el mismo costo de la entrada? No va a llevar un costo distinto, estamos trabajando en él y yo creo que a partir del lunes 28 estaremos ya compartiéndolos en las redes sociales para que la gente tenga conocimiento. Cambiaste de gobernador en el camino. ¿Cómo fue el cambio? Pues mira, yo te puedo compartir que afortunadamente yo tengo una excelente relación con la hoy gobernadora Tere Jiménez, no de ahora, no de ahora que fue candidata o de ahora que es gobernadora, sino que fuimos compañeros de partido y de Acción Juvenil, una trinchera, una ala juvenil de nuestro partido donde ella fue mi secretaria juvenil cuando éramos muy jóvenes los dos. Ya ni me atrevo a recordar el año porque tal vez me equivocaría porque fue hace mucho ya. Y eso también pues a mí me ha ayudado a que tengamos una relación de mucha confianza y de muchísima comunicación entre ella y yo. ¿Cambió la relación que había con el anterior gobernador con ella? Pues sí, es más cercana, la verdad es que sí. Te puedo compartir que la gobernadora en estos 45 días que tiene al frente del gobierno del estado la he visto 4 o 5 ocasiones y al gobernador en el año que me tocó compartir con él. En privado nunca lo vi. ¡Wow! No, nunca lo vi. ¡Qué falta de cercanía! Sí, atendía mis mensajes o mis llamadas para situaciones. Hoy nos veíamos en reuniones que convocaba a todos los alcaldes pero en privado nunca tuvimos la oportunidad de dialogar y con la gobernadora digo que ya tengo varias sesiones de trabajo en conjunto. ¿Mejora la parte de la seguridad? Trae estrategias importantísimas. La gobernadora a la cual lo aplaudo. Ya me confirmó de la creación de una puerta de acceso a nuestras colindancias con Jalpa Zacatecas. Ese es un punto delicado porque me quiero imaginar que ahí sí tienen la inseguridad en la puerta. Sí, ahí está. Ahorita tenemos montado un punto de control con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Municipal, Sedena y la Guardia Nacional. Pero ahora es una prioridad para la gobernadora crear un blindaje en todo el estado. Ella lo comparte y lo dice frecuentemente en sus mensajes. Y una de las puertas de acceso a las que ella se ha referido va a estar aquí en Calvillo que es justamente nuestras fronteras con Zacatecas. Volviendo al tema de la salud, por ejemplo, el otro día se entregaron ambulancias y una viene para Calvillo. Una viene para Calvillo, sí, también. Pues qué te puedo decir, ¿no? Hay otros alcaldes que me decían, ¿y por qué para Calvillo, no? Pero yo estuve haciendo también mis gestiones. No fue como que de la noche a la mañana me tocó la ambulancia, sino también yo le comenté a ella de las precariedades en las que se encuentra la Corporación de Protección Civil y que requeríamos una ambulancia en mejores condiciones, que prácticamente la que tenemos ya está muy debilitada y que no da el servicio que requieren los ciudadanos de Calvillo. Y me dijo, aguántame, voy a ver qué puedo hacer, voy a gestionar. Y pues mira, a las tres, cuatro semanas me da la noticia de que hay una ambulancia para nuestro municipio, ¿no? 2023, ¿qué se espera o cuáles son las principales prioridades que el alcalde tiene para la comunidad? 2023, pues vienen muchas cosas, muchas, muchas cosas. Estamos construyendo un proyecto en conjunto con la gobernadora también, que es lo más importante, que yo de verdad celebro y aplaudo esa situación, esa sintonía que tiene con los alcaldes del interior, que no nos ha soltado de la mano desde el momento en que llegó. Nos solicitó que construyéramos un plan en conjunto, que creo que es importantísimo, es fundamental, Andrés, porque en otras ocasiones, pues cada quien va por su lado o por su cuenta. Y a lo mejor estás tratando de hacer condiciones, estás generando condiciones iguales, y ya empataste los recursos, estás duplicando recursos, estás duplicando acciones, y ahora la gobernadora nos pidió que le mandáramos un listado de acciones que queremos implementar en nuestro municipio, para que no se repliquen con las que ella va a implementar en su gestión, en su presupuesto de egresos. Entonces eso se aplaude. Estamos por seguir trabajando en un tema súper importante y fundamental, que también ya se lo comparte la gobernadora, y ojalá lo podamos ampliar, que es el tamizaje que estamos haciendo, un muestreo para todos los jóvenes de primero y secundaria, para detectar a tiempo la insuficiencia renal, que es un problema que aqueja bastante a nuestro municipio, en general al estado, pero más a nuestro municipio, más a Calvillo, donde podemos detectar a tiempo a posibles o futuros enfermos renales, todo esto preventivo, hay que hacer reactivos, en unos días más también vendrá a inaugurar una clínica de hemodiálisis, pero yo justo le comentaba eso al doctor Rubén Galavís, que era importantísimo generar un plan ya de prevención de esta enfermedad, mira, a cada enfermo renal le cuesta al estado un millón y medio de pesos, imagínate, un millón y medio de pesos le cuesta al estado, si no prevenimos esta situación, va a llegar un momento en que no haber presupuesto, que alcance para atender esta enfermedad y vamos a colapsar, entonces tenemos que hacer una estrategia preventiva, para entregarle a las futuras generaciones un municipio o un estado en general, más sano y libre un poco más de esta enfermedad, y además de eso yo también le compartí la necesidad de buscar ya las causas, qué es lo que está provocando la insuficiencia renal, yo estoy acompañándome de un nefólogo que se llama Ricardo Marín, que está haciendo una investigación a través de este tamizaje, o de este muestreo que hicimos en Calvillo, para poder identificar, hay muchos rumores sobre qué es, si el agua, si los fertilizantes, que si los matrimonios entre parientes, él trae otra teoría que la quiere comprobar a través de este estudio, de este muestreo que hicimos, esperemos que los resultados salgan como él lo está prediciendo, y que eso provoque que se pueda generar medicina preventiva para esta situación, pero yo creo que el esfuerzo, si lo hacemos en conjunto con gobierno o el estado, pues ampliamos el universo y llegamos a más personas, se lo platiqué hace dos días o tres días a la gobernadora, y le interesó muchísimo, y va a ser una vuelta en estos días para ver ese tema, y pues contento de que te sientas escuchado, te sientas escuchado. La gobernadora sí viene, y eso marca, me imagino, que también una diferencia con el mismo, con la población de Calvillo, que ve a la gobernadora interesada, y eso le da una seguridad también a la gente, ¿no? Como está la situación. Claro, claro, estuvo aquí en mi informe de gobierno, lo cual también se lo agradezco, en campaña, pues te puedo decir que vino a colonias que nadie se había metido, o sea, fue a las comunidades más alejadas que tiene Calvillo, que es como el terreno del refugio, donde hay a lo mejor cien pobladores, nada más, a los coordinadores de su campaña, me quiero meter a esas comunidades donde la gente no va, o se sienten olvidados, o se sienten que nadie los toma en cuenta, y se metió, estuvo ahí atendiendo situaciones, eso habla muy bien de ella, la verdad, entonces yo creo que en su ejercicio va a ser lo mismo, y ha dado muestras claras de eso, a mí también ya me apoyó hace un par de semanas con una obra pública, aquí una instalación de un alambrado público de una zona que la gente le daba un poco de inseguridad, o de intranquilidad, un área muy transitada del municipio, un espacio del malecón, y pues, te digo, son gestos que hablan bien de ella, que seguro seguirán haciendo de la misma manera el siguiente año, a pesar de los recortes presupuestales, a pesar de que es bien complicado arrancar una administración en octubre, Andrés, porque el presupuesto prácticamente ya está agotado, o ya está etiquetado, ya no hay, entonces a pesar de eso está haciendo esfuerzos grandes e importantes por apapacharnos, o por cobijar a todos los municipios y a sus habitantes, y eso yo se lo saludo y se lo agradezco, y pues imagínate, si en esta primera partecita de su gobierno, de dos meses, está apoyándonos de esa manera, ahora que ya tiene un presupuesto de egresos de ella, que ya lo aprobó, que ya lo autorizó, pues seguramente se van a ver muchísimas cosas mejores. Se viene la Feria de Calvillo, es una derrama económica, me imagino también interesante, ¿cuáles son los datos sobre el comercio, sobre la derrama de este evento? Sí, mira, pues se viene la Feria Nacional de la Guayaba, del 2 al 12 de diciembre, estamos arrancando con el certamen de coronación, de la nueva reina nacional de la Feria de la Guayaba, tenemos algunas actividades deportivas, artísticas, culturales, de todo tipo, para toda la familia, para todos los gustos, y para todos los géneros musicales, quisimos incluir un poquito de todo, para que toda la familia pueda pasar un rato agradable, un rato a gusto, estamos invirtiendo 7 millones de pesos, en esta Feria Nacional de la Guayaba, y esperando, o estimando, que se recaude, o que la derrama económica, que se genere a través de esta feria, sea de arriba de 60 millones de pesos, este año esperamos que regresen cerca de 15 mil migrantes, a nuestro municipio, lo cual va a provocar, pues que todo el periodo fijo, que estén aquí en nuestro municipio, pues ya una derrama económica constante, permanente durante esos días, y que además, pues que tienen que, tenemos que, perdón, hacerles, pues una feria digna, para que vengan, y la pasen a gusto, porque solamente vienen este periodo del año, a pasarlo aquí, entonces, que sepan que van a estar, con una feria digna, y de buen nivel. Hablando de los migrantes, ahora que ya tienes el año cumplido, como alcalde, ¿cómo has visto el tema? ¿La gente se sigue yendo en oleadas, para Estados Unidos? Sí, fíjate que hay un fenómeno, que se está suscitando en este momento, que hay muchos compañeros, calvíenses, que están yendo a Canadá, contratados, se van seis meses, regresan seis meses acá, en Estados Unidos, pues hay una población calvíense inmensa, no podemos ni siquiera cuantificarla, porque no todos acuden al consulado, pero se estima que pudiera haber, hasta la misma población que tenemos aquí, radicando en Estados Unidos, en diferentes estados, de la Unión Americana, tuve la oportunidad de estar en Chicago, hace un mes más o menos, en octubre, donde instalamos una catrina, en la avenida Michigan, donde me tocó la oportunidad, de saludar a muchos paisanos, y la verdad los veo con mucho ánimo, muy contentos, y pues les da gusto verte, y a mí también me da gusto verlos, a gente que tenía muchos años sin verlos, o gente que me dio pequeñito, me recuerdo mucho un carnicero, que me dijo, yo te veí de cinco o seis años, y yo tengo treinta años acá, y mira cómo va a querer que eres el presidente, qué gusto, que no sé qué, y así pues bien padre la neta, y estamos también, bien importante esto, y yo creo que no le hemos dado la importancia, que lleva, el programa dos por uno, que va a poder, va a poner a echar a andar de nuevo, la gobernadora, a mí me tocó operar ese programa tres por uno, cuando era federal, e hicimos muchísimas cosas, para nuestros hermanos migrantes, ellos ponían una parte, el gobierno federal otra, el gobierno municipal otra, el gobierno del estado otra, y de esta manera, hacemos proyectos productivos, para que ellos pudieran, levantar algún negocio, aquí en el municipio, y a lo mejor ni siquiera para ellos, para su mamá, para su papá, para su hermano, para que tuvieran un sustento, o para el día que ellos quieran regresar, tengan algo que hacer, tengan un negocio ya echado a andar aquí, ahora Tere Ginés lo va a regresar, sin el gobierno federal, solamente con migrantes, estatal y municipal, y va a ayudar mucho también a nuestras poblaciones, yo veo que en Chile trae mucho empuje, y muchas ganas de sacarte más adelante, y también va a ser una palomita más para el gobierno. Si hubiera que definir a Daniel, después de un año de presidente municipal, en una palabra, ¿cuál sería? En una palabra, qué difícil, qué difícil, qué difícil, no me atrevería en una palabra, ni en dos, y no me gusta tampoco, como este, echarme flores yo solito, pues no sé, no sé, no sé, no sé, trabajador. Del Daniel que inició, el Daniel de ahora, lo veo más enfocado, lo veo más seguro, y te veo también más comprometido. ¿Crees que ese va a ser el tenor que te espera para el año que viene? ¿Un Daniel que culmine todas esas obras que está empezando, o cómo visualizas el 2023? Con proyectos importantes, interesantes, hemos hecho bastante, no digo que todo, pero falta muy, y siempre, siempre van a existir necesidades, todos los días hay problemas, situaciones distintas y nuevas, ¿no? Pero, lo que sí te digo, es que trato de cumplir mi palabra, es lo que, es lo que me ha, me ha valido, y eso me ayuda a poder andar por la calle sin ninguna preocupación, porque trato de cumplir mi palabra, trato de decir la verdad siempre, cuando se puede, pues hay que decirlo, pero sobre todo cuando no se puede, ¿no? Porque luego, por querer quedar bien con alguien, hay, pues genera falsas expectativas en ellos, ¿no? Y he tratado de cumplir a cabalidad mi palabra, tal vez a lo mejor queda algún detallito por ahí pendiente, pero lo iremos resolviendo, vienen situaciones importantes, vamos a remodelar el acceso a la cabecera municipal también, en unas semanas más, un proyecto importante, que me gustaría que me acompañaran, el día que se los presente, ya les estaremos dando a conocer la fecha, quiero seguir apostándole muy duro a la educación, aunque no es un tema de competencia jurídica del municipio, pero yo creo que, y esté convencidísimo Andrés, que si un gobierno le apuesta a la educación, va a estar destinado al fracaso, tenemos que apostar a los jóvenes, a los niños, porque son los que vienen detrás de nosotros, si no podemos heredarles un municipio, un estado, un país hundido o en catástrofe, tenemos que apostarle a eso, y enseñarles a pescar, no darles el pescado, como están haciendo en el gobierno federal, tenemos que buscar herramientas para que aprendan cosas, para que se capaciten, para que ellos se visualicen como lo que quieran ser, pero que se visualicen y que les generemos ilusión, y tratarles de dar esos ánimos, y generarles condiciones para que sus sueños se cumplan, te digo, pues son muchos programas que te pudiera aquí compartir, en este momento, pero nos tardaríamos ahí bastante tiempo, pero hemos tratado de diversificar todos los apoyos, a través de la presidencia municipal, a través de VALES, de programas como Calvillo Impulsa, un programa donde estamos incentivando, que la gente que está tratando de empezar a echar a andar su negocio, y que no tiene a lo mejor RFC, que a lo mejor está todavía complicada la situación fiscal, y que no tiene la posibilidad en este momento, de estar consolidándose en esa materia, apoyarlos a un ejemplo, al que vende chascas, o al que vende churritos afuera de su casa, y que a lo mejor el año que entra, con el apoyo que le estamos dando, puedan consolidar su negocio, y se puedan regularizar, y ya puedan participar en convocatorias del gobierno del estado, o de las pocas que hay del gobierno federal, y así obtener más recursos, pero mucha gente que llegaba y me buscaba, es que quiero un apoyo por un negocio, pero pues las trabas siempre eran, es que no tiene RFC, es que no sé qué es, es que no sé qué es, situación fiscal, entonces dije, vamos a echar a un negocio para esta gente, que está en esta situación, y a ver si con el estímulo que les damos, el año que entra, ya pueden participar en otras convocatorias, y no se los dimos en efectivo, les compramos a la gente, lo que requería para su negocio, se lo compramos, que la que quería hacer tacos, le compramos la maquinita para los tacos, que él quiere hacer chascas, pues la mayonesa, y o sea todos, el que quiere vender cocos, le compramos sus cajas de cocos, para que se ponga y los haga, o sea para, para que también no se desvirtúe, porque de repente te puedes encontrar a gente, que lo mal utiliza, lo mal invierte en otras situaciones, y les hace el efectivo, entonces situaciones así, que hemos estado construyendo, y que la verdad me da gusto, encontrarme a la gente, y ver los negocitos, el otro día me encontré, una señora de unas chascas, en el Solidaridad, y me decía, mira mi negocito, gracias, que no sé qué, hay gente comprándole cosas, y que bueno, es lo que estamos buscando, tratar de impulsar la economía, ayudar a la economía, a las familias, y pues quiero seguir trabajando, es lo que quiero, seguir trabajando. Tienes un desafío grande, porque vas a ir a una reelección, puedes volver a ser alcalde, y me da gusto al año, o a los meses, de volver a entrevistarte, y volver a notarte preocupado, ocupado, así que la gente de Calvillo, estas cosas las debe valorar, también tener a alguien, ocupado en una visión 360. Sí, tratar de cubrir todo, lo que le importa a la ciudadanía, que siempre va a ser imposible, el alcance del 100%, yo les digo, cuando hay temas, en las colonias, de hoy, es que le hablé a la policía, y se tardó 15 minutos en llegar, yo entiendo, y yo, quisiéramos tener una patrulla, en cada colonia, o en cada comunidad, un policía por cada ciudadano, pero tenemos 58 policías, para 65 comunidades, un municipio muy disperso, donde las distancias, ¿hay 58 policías en todo Calvillo? En todo Calvillo, es lo que tenemos, y así estamos todos los municipios, no creas que, nos quitaron el Fortasega, todos, al final del día, era lo que nos ayudaba, para poder reclutar a más cadetes, ¿eso es federal? Federal, federal, eran 14 millones de pesos, en lo particular, para nosotros, que nos ayudaba, para homologar sueldos, para comprar patrullas, equipamiento, uniformes, y poder reclutar a más cadetes, pero bueno, te digo, pues no hay que quejarnos, yo no quiero seguir, los ejemplos de la gente, que se la pasa quejándose, y culpando al pasado, de sus situaciones, o de sus errores, hay que, mirar hacia adelante, y buscar cómo solucionan los problemas, ¿no? Porque la gente es lo que quiere, y no estar buscando culpables, o sea, la gente quiere que le solucione la necesidad, y no estar viendo a quién le echas la bolita, o a quién culpas, por lo que le está aconteciendo, ¿no? Daniel, muchísimas gracias, por recibirme en tu casa, por, por este, este hermoso, museo, que, que mantienen, que está abierto, que vienen innovaciones, invitar a la gente, que lo venga a conocer, así es, vale la pena, venir a Calvillo, solo aquí, así es, te digo, es un paseo, imperdible, imperdible, aquí está el Museo Nacional de Pueblos Mágicos, no se lo pierdan, está a una cuadra, de la cabecera municipal, en su, llegada, y arriba, a nuestro municipio, lo tienen que ver, porque manejan, o transitan, justo a un lado de él, está por la calle principal, por la calle Juárez, invitarlos a la feria, también, del 2 al 12 de diciembre, tenemos muchas actividades, para toda la familia, para toda, a la inauguración de la sala inmersiva, el próximo 25 de noviembre, a las 10 de la mañana, y a partir de ese día, consulten las redes sociales, del museo, y del municipio, para que vean los costos, y los horarios, de las proyecciones, y que pues, tenemos un municipio hermoso, tenemos cabañas, tenemos ecoturismo, tenemos gastronomía, que se come también delicioso, aquí en nuestro municipio, los spas, ahí en Yuliwani, tenemos balnearios, el centro histórico, también es muy bonito, la nieve, el queso, el pan, o sea, pues se pueden venir a pasar, un fin de semana, y no van a terminar, de recorrer nuestro municipio, se los garantizo, y seguro, y seguro, y seguro, sobre todo, Andrés, muchísimas gracias, por el espacio.